Yo estoy soltera, ahhh. Yo también. Oye, ¿y si andan buscando algún árabe que se las quiera casar? No, pues buscando no, ¿verdad? Pero, o sea... Tú tienes rasgos de show, ¿no ves? Sí, ahhh. No sé si es burla. No, no es burla. No, sí, sí me han dicho. Que quiera con las morras, eh. Sí, single. Sí, single. No, no, no. No, no le digas, no, no. Sí, single. No, no le digas, porque es mi prima, es mi prima, wey. Eh, vas a mejor... ¿Vas a mejorarle especies? No, no, hombre. No, man, es como no... Oye, huelen rico, huelen rico. ¿Papú? Me ha igualito. Checa completa, checa completa. Checa completa. Checa completa. Dile, 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 dile. Look, look, look. Está guapo. Hey, listen to me, listen to me. Señorita de México, dile. Señorita. 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 Repeat, repeat. Señorita. 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 Que bonita. Que bonita. Que bonita. And I love you. Ayy. 兒. Yerrée. Ayy! Eeey! Ayy! Ayy! Ayyy! Ayy пере incorrecto. Ayy! 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 Ayy!